Hola, el día de hoy les vamos a enseñar cómo dibujar a Diglett. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer así. Luego vamos a hacer acá un ojo. Y acá en el otro lado, otro ojo. Luego su nariz, o lo que sea que tiene acá. Luego vamos a hacer la tierra que tiene acá. Así. Todo relleno de tierra. En las dos líneas. Luego lo vamos a pintar de café. Menos su nariz, ni sus ojos. De café bajo. Todo. Y de naranja, vamos a pintar su nariz. O su boca. Y así nos queda nuestro Diglett. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Escríbeme en los comentarios qué otro Pokémon que haga.